¿Quién es Jaume Alaoz? Me considero sobre todo un emprendedor, aunque la palabra a veces está un poco manida ya e igual no tiene las mejores connotaciones, pero creo que es lo que mejor define en lo que hagan. Desde hace muchos años me ha gustado el concepto de arrancar mis propios proyectos, además lo que más disfruto es en las fases iniciales de un proyecto en el que hay que conceptualizarlo, hay que crear un equipo, hay que desarrollarlo, hay que hacer que empiece a facturar, que tenga sentido, que sea sostenible. La mayoría me conoce por la creación de contenido, por topes de gama, por la tecnología, que ha sido sin lugar a dudas del proyecto fundamental de mi carrera y lo sigue siendo. Pero yo si tuviera que decidirme, me decidiría como un emprendedor.